Novena jornada seguida sin perder del Villarreal, que está realizando una excelente temporada. En el Madrigal y ante el Athletic Club, los de Marcelino lograron el mejor gol de esta decimonovena jornada. Minuto 42 de partido. Víctor Ruiz levanta el balón desde atrás y le da una asistencia de lujo a Denis Cheryshev, que logra realizar una maniobra perfecta y a la vez muy difícil para controlar el balón y anotar el primer gol del partido. Un control brillante, difícil y que es medio gol. El talento del extremo ruso es evidente en el mejor gol de esta jornada 19 de la Liga BBVA. ¡Gracias!